Muy buenos días o tardes, noches. Mi nombre es José Alberto Oliva Zamavizca, del Grupo 3.0A, y hoy les presentaré la biografía de Pedro Celestino Negrete. Pedro Celestino Negrete fue uno de los líderes que encabezó la Guerra de la Independencia Mexicana. Nació en Carranza, un pequeño pueblo de España, el 14 de mayo de 1777. Gran parte de su infancia la vio en un seminario. Sin embargo, poco tiempo después, Pedro Negrete decidió comenzar su carrera militar, siendo un hombro gas, valiente y centrado, quien luego pasó a la Nueva España para dar inicio a la campaña contra los insurgentes. En sus comienzos como militar, su primera lucha fue contra los corsarios, quienes en ese momento se encargaban de destruir las costas de lo que era la Nueva España. Así que en el año 1802, Negrete emprendió su primer viaje. Pues, aunque este estaba muy joven, decidió hacer su primer recorrido por el continente americano. Para este momento, Negrete ya era teniente de la fragata. Aunque, su estadía por este continente no duró mucho tiempo. En 1808, la rebelión de los comerciantes fue lo que originó el primer motivo de regreso a España. Viaje a México Negrete fue enviado nuevamente a América, en 1810. Pero al llegar, se da cuenta de que todo había cambiado. Pues, desde el momento en que se marchó, los grupos sublevaluados que estaban en busca de independencia ya se habían formado. Su regreso causó la extinción de la rebelión, pues estos grupos radicales sólo querían cumplir sus ambiciones siguiendo las ideales que fueron influencias de Europa y su ideología liberal. La misión de Negrete era muy clara. Aumentar las filas de realistas y luchar contra los rebeldes. Formando así una batalla que, inaudiblemente, gracias a su gran agilidad y su entera capacidad, resultó a su favor. Dándole la oportunidad de seguir creciendo en su carrera militar, al otorgarle poco tiempo, la oportunidad de alcanzar el grado de Brigadeiro. Plan de Iguala En 1821, decidió apoyar el plan de Iguala, siendo miembro del ejército español de ese momento. Se reunió con Agostín de Iturbide, que anteriormente también había cumplido con el mismo recorrido que había hecho Negrete. Iturbide le otorgó diferentes misiones. La mayoría de estas se acercaron más a lo diplomático que a las acciones militares. Una de estas misiones era convencer al realista José de la Cruz, para que éste dejara a un lado sus ideales y comenzara a formar parte de las tropas independentistas. Como era de esperarse, de la Cruz rechazó la oferta que Negrete tuvo lo sabía ofrecer, y es que se trataba de una de las misiones más difíciles que pudo haber, ya que de la Cruz era quien encabezaba diferentes divisiones importantes y una de ellas estaba formada para defender a Miguel Hidalgo. Luego de este encuentro, el militar español, Jambizú rumbo a Durango, que en ese momento estaba tomado por Joaquín Arredondo. Fuente entonces en ese lugar donde las circunstancias se pusieron en contra de Negrete. En el lugar ya no estaba a cargo de Arredondo, lo que le tomó por sorpresa. Sin embargo, quienes estaban a cargo de la guarnición era el general Diego García Conde. Desafortunadamente, este general no quiso recibirlo y su primera acción fue responder con balas ante la visita de Negrete, quien sufrió una herida en el maxiliar a causa de los disparos. Por suerte, poco tiempo después, el español logró recuperarse por tiempo de estas heridas, y Durango empezó a formar parte de la independencia. Negrete fue nombrado capitán general de la Nueva Galicia. A pesar de esto, no logró cumplir con el encargo de Iturbide, pues la monarquía con la que se regía iba en contra de los ideales republicanos de Negrete. Poco tiempo después, por sus ideas antimonárquicas y la descaballada decisión de Iturbide de convertirse en emperador, el militar español se unió al plan de Casamata, pues no iba a descansar hasta que Iturbide abdicara. Este plan fue construido el 1 de febrero de 1923, encabezado por Santa Ana, Negrete y diferentes generales, además también su uno de ellos, Vicente Guerrero. Todos con la única misión de conseguir la renuncia de Iturbide a su nuevo cargo como emperador. A pesar de esto, Negrete decidió usar la amistad que tenía con ambos anteriormente. Poder Ejecutivo Durante la creación de la Nueva Constitución, también se reinventó un nuevo organismo, el cual fue nombrado Supremo Poder Ejecutivo, y uno de sus responsables fue el español Negrete. Este órgano fue ideado para regir los destinos del país y evitar que se termine creando un vacío de poder, lo que anteriormente había traído diferentes inconvenientes. La Nueva Constitución fue presentada el 4 de octubre de 1824. Con esta misión cumplida, el sistema de gobierno cambia y pasa a ser república. Esto ayudó al país a organizarse de una mejor manera con 19 estados y un distrito federal. Sin embargo, el 10 de octubre de ese mismo año se eligió un nuevo presidente. Por lo tanto, la Nueva Constitución fue presentada el 4 de octubre de 1824. Con esta misión cumplida, el sistema de gobierno cambia y pasa a ser república. Esto ayudó al país a organizarse de una mejor manera, con 19 estados y un distrito federal. Sin embargo, el 10 de octubre de este mismo año se eligió un nuevo presidente. Por lo tanto, el órgano en el que formaba parte Negrete fue disuelto de manera absoluta. Últimos años de la trayectoria de Negrete. El 9 de enero de 1827 se descubre el suceso que marcó los últimos años de Negrete en su trayectoria. Se trataba de una conspiración en la Ciudad de México. Liderada por el fraile, lleguino Joaquín de Arenas, quien tenía la intención de restablecer la monarquía que posteriormente fue fusilado. El general Negrete y Echavarri fueron acusados, lo que causó su detención ordenada por parte del general Manuel Gómez, ministro de guerra, quien los sometió a un juicio y ambos fueron sus sentenciados con la pena de muerte. Sin embargo, este afortunadamente fue cambiado por exilio. Pedro Celestino Negrete finalmente pasó sus últimos años de vida en Burdeos, Francia, lugar donde falleció a sus 69 años de edad el 11 de abril de 1846.